Este es un 2011 BMW 128. Este coche tiene una transmisión automática y un motor con seis cilindros de 3.0 litros. Sus características y paquetes principales incluyen el paquete Premium, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de alumno y luces de freno de intensidad variable. Las siguientes características incluyen también un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, limpia para brisas con sensor de lluvia, neumáticos de alto rendimiento, un suspensión trasero independiente, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 45,000 millas. Este vehículo es seguro para vender rápido, llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo. Gracias. Gracias. Gracias.